Capital Music ¿Aló? Esto ya me va a dar un momento Te veo en El Poblao, pues Remix En un pH en El Poblao me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfumeón, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en Envigao Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bonda y qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en El Poblao Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo No quiere money, pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, ey, ey Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y le facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prendo el barretto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota No dormines, mamasota, está en el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, mamasota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, unos pinos pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles El cerrado, con este hue puta del poblado Bajando por Palma de camino pa' el poblado Le compré unos pantys aunque ya no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi es novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito es tuyo, Ilmi, es Delhi Tengo par de blondes y una de Don Petty Conmigo bien ambiciado Me tiene inspirado Ese abdomen rayado Solo llama pa' meterte Estas tan chimba como siempre Dale llama a tus amigas Que estamos puestos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde que entraste te guste baby lo leo Tus fotos de Instagram son igual no lo que Le compré unos pantys moquinos pa' que modele Y un perfume bon Ey, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un PH en el Poblao Ey, en el cuarto bebé La ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la catee En un PH con esta HP Que rico le huele ese bon Y no solo el perfume abajo el agua en la jabón La niña no fuma pero quiere vender un ron Los días son cerrados esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy No compro un juguete Porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos pantys moquinos pa' que mujeres Y un perfume oh Ay, que rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado Encerrado En un PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré una CH Ella nunca pistea porque yo soy un GACHE La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby tú eres la más dura Y tú estás loca con el Nicky Nicky Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dice que no, siempre claro que sí Loca con el Nicky Nicky Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dice que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Jatiendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Lo todo es cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el foam Joveando ese culo baby tienes el don Pa' pedir permiso mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjau, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Encerrado en un pH en el colado To' estoy al frío Nathani Shander She's a babble man Nicky, 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 I'm yeah Nathani Shander, los bro This is the remakes Alex, the big pieces Penix, line to time Puerto Rico y Colombia Ta-t-t-tengo Jones que no I need help Cle leve